Ya tengo la energía suficiente porque hoy te traigo algo que no hago hace mucho tiempo Astro Top, con el Top 5 de los mejores eventos astronómicos de este 2017 Este 2017 ha tenido muchísimas cosas Un presidente que no cree en el calentamiento global Huracanes, terremotos, atentados terroristas, fidget spinners ¿Por qué fidget spinners? ¿Por qué? ¿Por qué? Estuvo plagado el 2017 de los malditos fidget spinners Muchos teléfonos celulares, muchas series en Netflix Apuesto que estás viendo más de alguna Y también Bitcoin, hoy día todo el mundo habla de Bitcoin Pero yo no estoy aquí haciendo este video para hablar de eso Porque lo que quiero es contarte bajo mi perspectiva Cuáles fueron los eventos astronómicos más relevantes este 2017 Quiero que pienses un poco en los eventos astronómicos más importantes para ti Piensa un poco No busques en Google Piensa un poco Comienzo con el Top 5 Para mí, en el número 5 se encuentra La misión Cassini Pero para hablar de esta misión, tengo que cambiarme de polera Porque el 15 de septiembre de este año Cassini terminó su misión Dejó de existir Un minuto de silencio por Cassini Cassini es una misión hecha por la NASA y la Agencia Espacial Europea Que fue lanzada el siglo pasado El 15 de octubre de 1997 Yo estaba todavía en el colegio 20 años Yo sé que hay muchos de ustedes que tienen menos de 20 años que están viendo este video Cassini pasó casi 13 años en Saturno Enviando más de 450 mil imágenes de este hermoso planeta Esta misión en realidad se llama Cassini-Huygens Donde Huygens es un lander Llamémoslo aterrizador en español Habrá una mejor traducción Que toca Tierra, que landea Y este lander aterrizó en una luna increíble en Saturno que se llama Titán Aterrizó en Titán Uno de los momentos que yo más recuerdo de Cassini Es el 19 de julio del 2003 Donde Cassini le tomó una foto a la Tierra Desde los anillos de Saturno Y donde todos nos juntamos a sonreír para esa foto Sí, ese punto que ves ahí Este mínimo punto Es la Tierra Todo nuestro planeta Todas nuestras preocupaciones Están en ese punto tomada por Cassini Realizó el mapa más detallado de la gravedad Y el campo magnético de Saturno Yo podría hacer varios videos hablando de la ciencia de Cassini Si quieres que lo haga por favor déjalo en los comentarios Y por eso el gran final de Cassini Cassini finales El 15 de septiembre del 2017 Fue un momento muy importante para todos los que seguimos esa misión Y después de una misión de 20 años Se estaba quedando sin combustible Y se escoge el método de destruir la nave En la atmósfera de Saturno Para prevenir cualquier posible contaminación que nosotros hagamos Hacia alguna de las lunas de Saturno Porque existe la gran posibilidad Que en alguna de sus lunas exista vida Vamos ahora al top 4 Pero vuelvo a la otra polera Top 4 El primer objeto interestelar que nosotros observamos Fuimos capaces de ver un objeto Que venía fuera del sistema solar Y lo vimos Y se llama Oumuamua 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 Espero no estar destruyendo la pronunciación hawaiana Hasta el momento Se conocen del orden de 750.000 asteroides Y su estudio, caracterización y composición Es muy importante Porque nos dan pistas de cómo era el sistema solar en sus inicios Porque esos cuerpos se formaron cuando se formó el Sol Y su composición casi no ha cambiado Desde ese momento, hace 4.500 millones de años Es así como el 19 de octubre del 2017 El telescopio Pan-Stars Observó un asteroide Que parecía no tener una trayectoria como el resto Es un asteroide interestelar ¡Eso es increíble! Y también se dice que es asteroide porque no se encontró Después de muchas observaciones Ninguna característica que tuviese una atmósfera cometaria De cometa Otros observatorios siguieron este objeto Tienen que seguirlo, es interesante Todos tienen que estudiarlo, obvio Encontraron que tiene una forma muy extraña Las observaciones también indican Que se había subestimado la cantidad de objetos interestelar Es una palabra difícil Interestelar De objetos interestelares que andan en nuestro sistema solar Eso Encontraron cosas bien interesantes igual Vamos por el top 3 El top 3 de los eventos astronómicos del 2017 Rodoble de tambores Son los exoplanetas Sexoplanetas, no No hay que decir los exoplanetas Los exoplanetas Ya me van a monetizar este video nuevamente Estoy diciendo los exoplanetas Planetas que giran en torno a otras estrellas Desde un tiempo a esta parte Ya hemos descubierto muchos planetas extrasolares Que hoy día se llaman exoplanetas Y yo he tenido varios videos en este canal Sobre diferentes exoplanetas importantes Que se han descubierto El sistema TRAPPIST-1 Son 7 planetas El LHS 1140B Si porque los planetas tienen la letra B pequeña Y después viene la C, la D cuando se encuentran varios Y no tienen letra A Y uno de los exoplanetas que yo encuentro que es muy interesante Y está aquí en este top 5 Porque no hice un video Es ROS 128B Y para hablarte de este planeta tuve la oportunidad de conversar con el chileno que lo descubrió Con Nicolás Tudillo Yo soy parte del equipo de astrónomos que descubrió recientemente el exoplaneta ROS 128B Se descubrió utilizando el método de velocidad radial Que es mirar como la estrella se mueve hacia adelante y hacia atrás debido a la influencia del planeta Entonces lo que se hace es hacer pasar la luz de la estrella a través de un prisma Y uno mira como las líneas de ese prisma se van moviendo debido al efecto Doppler Entonces desde el año 2005 que se empezó a obtener velocidades radiales de esta estrella Tuvimos 157 espectros de ROS 128 Una vez que uno tiene esos datos se comparan con modelos computacionales Entonces a partir de las velocidades radiales nosotros ajustamos un modelo para el planeta Y en otro modelo que va a minimizar el ruido de la estrella en nuestros datos Entonces a velocidad radial nosotros medimos la masa mínima del planeta Estimamos su excentricidad Por supuesto el periodo orbital Y del periodo orbital le deducimos el semillaje mayor Entonces ROS 128B es una exotierra templada en torno a una enana marrón tranquila O sea el sistema en sí es un combo de varias cosas Uno que es planeta rocoso Porque tiene una masa mínima de 1,35 masas de la Tierra Otro que es planeta templado Uno dice templado por no decir que está en la zona habitable Porque hay distintos modelos de zona habitable Otro que la estrella es muy tranquila Y otro que está muy cerca O sea son cuatro cosas todas en el mismo sistema Y por eso los exoplanetas van a seguir siendo tema durante el 2018, 2019, 2020 Vamos a tener mejores herramientas para detectar más planetas Y poder estudiar su atmósfera Y saber si es que estamos o no solos en el universo Nosotros sabemos que no estamos solos Tiene que haber vida en otro lugar Porque es demasiado grande el universo Pero hasta el momento no la hemos encontrado Vamos al top 2 Y para este top 2 también me voy a cambiar de polera Porque me encantan las poleras ñoña Yo soy feliz comprándome y recibiendo de regalo Así que vamos con el top 2 El eclipse total de sol en Estados Unidos Y este año hubo dos eclipses En febrero en la Patagonia chileno-argentina Un eclipse anular Eso quiere decir que la luna estaba un poquito más alejada de la tierra En lo que se llama el apogeo Por lo tanto no cubre totalmente al sol Y genera un pequeño anillo Expliquen esos terraplanistas ¿Por qué me meto con estos terraplanistas nuevamente? Olvídenlo Y en agosto ocurrió un eclipse total de sol Que se vio en Estados Unidos La mayor cantidad de la totalidad pasaba por tierra Por un lugar donde hay personas Casi todo el planeta estaba atento de este eclipse Se transmitió de costa a costa en Estados Unidos En realidad virtual Entre 60 En directo Facebook Instagram Twitter Miles de fotos Ha sido uno de los eclipses más mediatizados La frase ¿Cómo observar el eclipse? Fue una de las frases más buscadas En Google 2017 Este fue un evento increíble Y los que tuvimos la gran oportunidad De ir a verlo Es un momento Que es indescriptible Así que como es indescriptible No lo puedo describir No se lo puedo contar Tienen que esperar el siguiente En 2019 En Norte de Chile Así que prepárate 2019 Norte de Chile Eclipse total de sol Por otro lado Los eclipses son un buen momento Para poder hacer ciencia Y si quieres revisar Todo lo que fue el eclipse Cómo se observa un eclipse Todos los detalles Yo hice un directo Junto a Santiago Vargas Que voy a vincular acá Con todos los detalles De el eclipse Estoy todo el rato viendo Si estoy enfocado O no Estoy enfocado Se desenf... Ahí está enfocado Todo este video Ha quedado desenfocado Lo siento Y en el top 1 Llegamos Al top 1 Yo creo que ya lo estaba esperando Es súper simple En el top 1 Tenemos La kilonova Para mí Y para muchas personas El evento Astronómico Más importante Del 2017 Fue La observación De la kilonova La colisión De dos estrellas De neutrones Nunca hemos visto Un objeto Como si realmente Es algo distinto No es algo normal Súper emocionante Es física nueva Ciencia nueva Me parece algo Impresionante Y no puedo creer Que estemos viendo esto Estos tipos de eventos Básicamente te pasan Una vez en la vida Y no se había visto nunca Y se hace gracias Gracias a que hoy día Que hoy día tenemos detectores De ondas gravitacionales Entonces Detectamos las ondas gravitacionales Rayos gamma Luz visible Y tenemos la primera Kilonova Y además el nombre es bonito Kilonova 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 Lo bonito de este es lo más Lo que a mí más Lo que a mí más me sorprende De este descubrimiento Es que se pudo observar Con múltiples mensajeros Porque en general Nosotros hemos observado Con luz visible Ondas de radio Infrarrojo Ultravioleta Etcétera Etcétera Universo Por diferentes procesos Y que las logramos Captar nosotros Y desde el año pasado Estamos detectando Ondas gravitacionales Que es la curvatura Del espacio-tiempo Debido a la influencia De una masa Nunca habíamos hecho Una observación Con diferentes mensajeros Utilizamos luz Y utilizamos Ondas gravitacionales Y eso nos da Más información Del proceso Esto es fascinante Abre una nueva era En la astronomía Y además Entramos también En la era De las publicaciones Científicas Con miles de autores Es un momento maravilloso En la astronomía Si quieres profundizar En la quilonova Yo hice un video Especial Se ha producido Una gran observación Dos estrellas De neutrones Chocando Y se han visto Usando ondas gravitacionales Y el espectro Electromagnético Completo Esto abre Una nueva era En la astronomía Y para poder entenderlo De la mejor forma He venido Al mejor lugar en Chile Para hacer eso Las oficinas centrales Del Observatorio Europeo Austral Para mí Estos fueron los eventos Del 2017 Más importantes En astronomía Y para ti ¿Cuáles fueron? ¿Qué eventos te marcaron? ¿Qué crees que me faltó En este resumen del 2017? Déjalo aquí abajo En los comentarios ¿Por qué uno hace así? Si todos saben Donde abajo También quiero aprovechar Este momento Para agradecerles A todos ustedes Por compartir Por dejar comentarios Por seguirme en redes sociales Para mí es muy importante Todo eso Y estoy muy contento Porque siendo todavía 2017 Este canal superó Los 20.000 suscriptores Muchas gracias Por seguirme Por ver los videos Nos vemos El próximo año Con más Astro Vlog Chao